Hola, bienvenida y bienvenidas a mi canal. Bueno, en este vídeo voy a hablar un poquito de las cuatro cositas que me he comprado, ¿vale? De productos de maquillaje, de higiene personal y demás, ¿vale? Si os interesa el vídeo, os quedáis a verlo. Bueno, comenzamos. Lo primero que me he comprado y ha sido en Carrefour, ha sido de la línea L'Oreal, ¿vale? El champú y la mascarilla, el Vive, ¿vale? Yo he hecho este formato, sí, este no lo había visto antes, no sé si lleva tiempo o es reciente en el mercado, pero yo la primera vez que lo vi me pareció muy interesante y lo he adquirido, ¿vale? Este es el champú, champú nutritivo, ¿vale? Yo siempre que compro, compro cosas nutritivas y demás, como tengo el pelo seco, por las mechas, por las planchas y demás. Y tengo el pelo finito. Bueno, pues este te promete nutrición extraordinaria, ¿vale? Para caballos secos. Trae del bote 300 mililitros, ¿vale? Y eso, pues, dice que es para los caballos secos, que dice que tiene 6 aceites de flores preciosas y te aporta nutrición intensa, suavidad y fluidez infinita y brillo sublime, ¿vale? Pues bueno, cuando ya lo pruebe os comentaré qué tal, ¿vale? Y de la misma línea, ¿vale? Pues la mascarilla, no, la crema suavizante, perdón, la crema suavizante nutritiva, que... ¿Veis? ¿Qué promete? Pues también es para los caballos secos y también promete, pues, nutrición intensa, suavidad y fluidez infinita y brillo sublime. Pone que es nuevo, o sea, que será un producto nuevo en el mercado. Bueno, pues, para los caballos secos, que están a menudo desvitalizados, ásperos, sin brillo y sin movimiento, ¿vale? Tienen muy buena pinta, ya os contaré qué tal me va con ellos dos. Me ha salido 2 euros y pico cada bote, ¿vale? Están en oferta en Carrefour, ¿vale? Y 2 euros y pico este y 2 euros y pico el otro. Muy bien. Más cositas. Mercadona. Pues he adquirido esta cremita para mano, ¿no? No sé si ya la habéis visto vos por allí. Y, pues, ya esta ya sí la he usado dos, ¿vale? Y es la crema de mano con flor de Japón, hidrata y suaviza. Flor de cerezo, almendra y vainilla. Tiene 30 mililitros, ¿vale? Y esta ya os puedo hablar que es muy bien. Fenomenal, me encanta. Deja las manos súper suavecitas, nada grasientas. Se absorbe rápidamente y su precio, un euro. O sea, que fantástico. Esta la recomiendo ya. Más comecita. Estando en el Carrefour, ¿vale? Pues vi en la tienda de Flor Mar. Pues he comprado este Ejer Line. ¿Es un Ejer Line? Sí. Ejer Brown Line, ¿vale? Es un Ejer Line, de color marrón. Esta es su puntita. ¿Veis que es muy peculiar? Y este me ha costado, estaba en unas zonas de Flor Mar, que eran cosas de rebaja, y me ha costado 3 euros. No sé cuál es su precio original, pero 3 euros, ¿vale? Y el que llevo puesto ahora. Pinta en un maroncito oscurito, pero se ve que es maroncito. Y es fácil de aplicar. A mí este formato me viene muy bien. Y dura, ¿vale? Es verdad que me lo he aplicado esta mañana y un poquito se ha transferido aquí. ¿Vale? Pero bien, por ahora bien ya iré contando qué tal, si dura, si se seca rápido o no se seca rápido. Ya iré contando mi impresión a lo largo de los días que lo vaya probando. Bueno, pues fui también estando en Carrefour. Fui a Primor, ¿vale? Y me he comprado estas dos cositas. Estas son mis toallitas de siempre, las toallitas Vitex, ¿vale? Para piel sensible. Que ya os he hecho varios reviews y varios hauls y siempre os digo que os la recomiendo, ¿vale? Para piel sensible, delicada, con tendencia a irritarse y demás. Pues estas toallitas para mí al menos me van muy bien. Y su precio en tienda 1,50 en Primor. Tenía muchas ganas, ¿no? De cambiar de maquillaje, ¿no? Porque todos los que tengo me gustan. Pero había visto publicidad sobre este, ¿vale? Este de Bourjois. Es un fondo de maquillaje de duración 24 horas. Te promete que es mate, indestectable, unifica la tez y elimina el brillo sin efecto máscara, ¿vale? Trae 30 mililitros. Tiene un factor de protección del 10. Y dura 12 meses lo que es el botecito, ¿vale? Yo he cogido el color 4, ¿vale? Para mi color de piel, el que llevo aplicado. ¿Vale? La verdad que se queda mate, sin brillo y aguanta bastante. La verdad que es la primera vez que me lo aplico. Hoy ha sido el primer día y muy bien, muy fácil de aplicar. Cómodo, no tiene efecto piel máscara, ¿no? ¿Piel máscara se dice? Bueno, no es... Que es suave, no te deja la piel acartonada y demás, ¿vale? Os voy a... Este... Viene así, ¿vale? Y esta es su consistencia. Se extiende muy bien. Tiene un olorcito bueno, sí, tiene un poquito de olor, pero olor bueno. A mi modo de parecer. ¿Vale? Se extiende muy bien y unifica muy bien el tono. ¿Vale? Esta me está gustando bastante. Y eso, pues vamos, lo apliqué ayer y hoy, pero vamos, que muy bien, muy bien. Eso en cuanto a Primor. Ah, también Primor, aquí compré, a mostrar, conoceréis todos, unos discos desmaquillantes, ¿no? De esta marca. Makeup Up, ¿vale? Me costaron un euro. Y este es su forma. Por aquí es de rayita, ¿vale? Y por aquí... A ver qué tal, ¿vale? Son de los que se abren. Y bien. Estos son los típicos por un euro que le vas a pedir. Vaya que de más, tira bien y demás. Trae 65, ¿vale? Y poco más. Bueno. En H&M sabéis que han puesto una sección de maquillaje, ¿no? Y ya sabéis que ahí me compré dos... Dos lápices labiales, ¿vale? De efecto mate. Que ya lo enseñé en otro vídeo. Y me volví a pasar, ¿no? Y me he comprado dos cositas. Me he comprado estas... Que ya están usadas, ¿vale? Por eso están así. Estas pestañas postizas, ¿vale? Y me costaron 4.99. La verdad que son un poquillo... Cara, ¿vale? A ver, cara. Porque luego fui a Primor y vi que la había también... Más baratita, más económica. Por otras marcas de Essence o Catrín. No sé qué marca era, no sé qué era. Pero era más económica. A lo mejor salían 3 euros, 2 euros y pico, ¿no? Vale. Tú sabes que pestañas postizas son todas más prácticamente... ¿Vale? Estas 4.50. Y para poder pegarla, pues compré el pegamento que trae H&M. Que me salió 3.99. No sé. Es la primera vez que me aplico pestañas postizas. Y este era el primer pegamento que uso, ¿vale? Ahí se ha pegado. A ver. Es transparente el formato. ¿Vale? Y bien. Tengo que seguir practicando un poquito. Poniendo las pestañas. Pero bien. Ya no puedo comparar con otras marcas, con otros pegamentos. Porque es la primera vez que adquiero un producto de este tipo. ¿Vale? Y ya está. Estas han sido las compritas que he realizado en el mes de octubre. Si os ha gustado, dedito arriba, comentar, compartir el vídeo y suscribiros. ¡Chao!